muy buenas chicos sean bienvenidos a mi canal vamos a reaccionar a uno de los vídeos de todo rexi que es un creador de contenido bastante conocido en la comunidad espero que no me den un bandecito por ahí y si estás viendo este vídeo y te llegas a enterar todo con todo cariño gracias por tu gran trabajo pero tenemos que usarlo así que hermano gracias y si tienes que decirnos que no pues bueno me manda un mensaje un correo lo que sea y lo quitamos y no lo volvemos a hacer así que de entre manos gracias y vámonos al vídeo venga la buena turía han sucedido miles de acontecimientos y con ello muchas teorías han confirmado desechado tenía muchas ganas de hacer un nuevo vídeo y después de la última misión de arconte no tenía mejor oportunidad me falta poquito para llegar a los 100.000 suscriptores lo cual me haría muchísima ilusión llegar antes de que acabe el año así que si aún no estás suscrito y te gusta este contenido ya sabes gracias de antemano y ahora sí comencemos primero de todo tenemos que tratar con la nueva información que nos dieron en la última misión de arconte ya que esta información podría romper todas las teorías y conocimientos de lore que tenemos de lo que pasó con los viajeros la agenda nos enseñó el nuevo término el término de los descendidos los descendidos son seres externos que no pertenecen a teiba o sea que vienen de otro mundo pero lo más especial de estos seres es que al no ser de teiba las leyes de este mundo no les afectan qué quiere decir o más bien qué tipo de leyes no les afecta a estos seres no se sabe exactamente qué leyes hay en este mundo y cómo se comportan pero hemos visto algunas de cerca por ejemplo orobasi hace miles de años se encontró al igual que nosotros el libro de antes del sol y la luna en el cual se explicaba el pasado más profundo de teiba debido a este conocimiento tanto orobasi como su pueblo fueron declarados culpables de cuatro cargos de blasfemia y ocho cargos de engañar a las almas vivientes y como ya sabréis orobasi se sacrificó contra rey de ney con tal de salvar a su pueblo esto concuerda totalmente con los seis pecados capitales de la academia de su medio entre los cuales uno de ellos era indagar en la verdad más profunda sin una pizca de temor estos pecados capitales seguramente se crearon con tal de evitar romper las leyes de este mundo os comento los otros cinco pecados capitales interferir en la evolución del ser humano jugar con la vida y la muerte estudiar lo que hay más allá del universo investigar el origen de las palabras venerar a los dioses sin llevar a cabo acciones de devoción de hecho algunos seres de teba ya han pecado según estos pecados capitales escaramuich con el cielo es falso la creación de albedo etcétera antes seguramente el orden celestial habría tomado acción pero desde la caída de caenrea han estado curiosamente inactivos y nahida lo sabe por eso le hizo un farol a dotore para que no se llevara la gnosis sin más le dijo que rompería la gnosis y como ésta forma parte de un contrato entre los arcontes y celestia aparecería el orden celestial cabe recalcar que en esta parte tanto cuando nahida nos dice que nos encontramos con el orden celestial como cuando habla con dotore nahida se refiere al orden celestial en masculino y como una entidad pero más tarde cuando habla sobre los descendidos comenta que la primera descendida es la orden celestial refiriéndose a un individuo por eso la diosa que nos encontramos al principio no es la orden celestial sino que forma parte del orden celestial incluso tiene un título acorde a su posición sustentadora de los principios celestiales y que sea así tiene todo el sentido del mundo de hecho concuerda con la información que tenemos sobre fan es el soberano primordial o ahora también conocido como la orden celestial la primera descendida tengo un vídeo llamado antes del sol y la luna que lo explica mucho mejor pero resumo que sabemos sobre ella fan es nació de un huevo vino a este mundo creo cuatro sombras de sí misma y luego gobernó ésta se haría conocer como la orden celestial y al crear cuatro sombras de sí misma la entidad o el grupo de estos seres se hizo conocer como el orden celestial cada sombra seguramente tenga su rol y de momento conocemos dos la sustentadora de los principios celestiales y astaroth la diosa del tiempo y el viento pero en este caso astaroth ya no está bajo el mandato del orden celestial ya que se ha visto que ha actuado por su cuenta y por el bien del mundo por eso hay tantas referencias con el número 3 ya que actualmente fans manda sobre tres sombras que forman el orden celestial se podría decir que son las que aparecen detrás de 20 en el manga y ya que fan es era mujer sus sombras que fueron creadas a partir de ella tienen que ser mujeres y similares por eso como para no se parece tanto a la sustentadora de los principios celestiales se cree que ella tenga algo que ver con estos seres pero hay tan poca información que ahora mismo paimon podría ser fan es la sustentadora o incluso astaroth dicho esto mucha gente piensa que paimon no es una diosa porque doctora la pudo dormir pero si la pudo dormir no es porque no sea una diosa sino más bien porque ahora mismo es súper débil y el hecho de que el orden celestial esté inactivo podría tener algo que ver con la información que hay en detalles del protagonista y la protectora está agonizando el creador aún no ha llegado vale sabemos quién es la primera descendida pero y los demás se teoriza que el segundo al trono podría haber sido el segundo descendido pero tenemos tanta poca información sobre este ser que podría ser incluso alguna sombra de fans que se reveló luego está el viajero de otras tierras que se enamoró de la princesa se le podría ser que con otras tierras se refiere a otro mundo así que este podría ser el tercero y de último nosotros de todos modos y por si me equivoco con un descendido alice es una buena candidata para ser una descendida ya que presuntamente viaja entre mundos pero ilumina como que no es una descendida no viajo con nosotros por el mar de estrellas hasta llegar a teiba como demonios es que ahora pertenece a este mundo que yo sepa creo que sólo pueden haber dos opciones la primera es que de alguna manera lo mismo se registrará en este mundo como si hubiera formado parte de él desde siempre lo cual no sé si es posible y la segunda que espero que no pase es que de algún modo hubieran creado alumín en caen real y luego nos hubieran implantado recuerdos sobre ella incluso éter al recibir esta información se cuestiona si hay algún error con sus recuerdos o si este mundo le ha podido hacer algo alumín si lo pensáis bien ahora tiene sentido que la sustentadora de los principios celestiales nos parará al intentar irnos de este mundo ya que en realidad a quien quería parar era alumín ya que ella formaba parte de este mundo y no iba a permitir que rompa las reclas podría teorizar muchísima acerca de este tema pero sinceramente creo que con la información que tenemos ahora sería como dar palos de ciego así que mejor esperemos a que nos le venga cargadito de dentro y nos aclarar un cargadito de dentro otra cosa interesante que nos dice en agidas sobre el bien es el hecho de que cuando estaba a punto de finalizar su viaje por las siete naciones la información sobre ella se vuelve difusa y no sólo eso sino que parece que hay algún ser que está tratando de ofuscar su destino y si es capaz de hacer esto debe de ser muy poderoso probablemente este ser sea la reina del abismo ya que como sabréis lumine es la princesa de nuevo tendremos que esperar a tener para más información al respecto ya que muchas veces después de la caída de que en real de enslave fue quien viajó con lumín por teyvat finalmente y lo que más me impactó sobre la última misión de arconte es el tema de ruca de bata como es posible y qué tan poderoso tiene que ser el árbol inmensul como para cambiar todas las memorias de teyvat de la gente y no sólo eso sino que también descripciones de objetos materiales personajes e incluso libros ya no hay ni un solo lugar que menciona ruca de bata de algún modo el inmensul se las ha apañado para cambiar las mentes de los seres de teiba e incluso los libros y no sólo eso algo muy triste y muy curioso que pasaba desde la 1.0 es que cuando te acercabas a cualquier estatua de los siete podías escuchar a ruca de bata decir mundo olvídame pero ahora ya no se podrá escuchar una mentira la verdad ahora de verdad el inmensul ha cambiado incluso el contenido de los libros libros que se escribieron hace años es como si volviera al pasado para cambiar la mente de los que escribieron el libro y entonces el libro se escribe diferente o cambio directamente simplemente el contenido de los libros la cosa es que sí con tal de proteger la nueva verdad y que ha conectado el tiempo lo hizo es lo más fácil de pensar el inmensul es como una base de datos ahí se almacena toda la información como sabéis las raíces del inmensul ocupan todo teyvat los dominios tienen árboles inmensos conectados al original donde te dan artefactos que ellos recuerdan las líneas ley son sus raíces y al tener toda la información si algo se borra o cambia éste se actualiza con tal de que no haya ningún error y que parezca que todo siempre ha ido así pero si lo pensáis bien qué pasaría si el inmensul se quemara algo que afecta tanto a los seres de tebat si desapareciera que pasaría y aquí la importancia de este árbol si eso pasará probablemente las personas perdieran sus recuerdos no sabrían quiénes son o incluso no podrían volver a recordar nada no sólo parece que el inmensul sea base de datos sino que se podría considerar también el sistema operativo ya que no sólo almacena información sino que también la controla entre todos sus habitantes es muy de matrix la verdad el inmensul y este fuera el corazón de este mundo de hecho tendría sentido que fuera una especie de matrix o eso o que estén atrapados en un bucle y que para que no se rompa el bucle el inmensul el árbol que los tiene atrapados en el bucle tenga que cambiar el pasado para que no haya errores de hecho varias veces han dado hincapié a que te ibas a un bucle eso sí no cambió el pasado como tal ya que lo que pasó es lo que pasó realmente y roque de bata así que existió lo podéis confirmar en la historia 4 y 5 de najeida y poco más gente no sé si me olvido de algo pero bueno dejadme en los comentarios qué teorías tenéis y qué opinas al respecto complicado y nos vemos más lo mira va comiendo con su por y en él él el dodo rex y yo lo que creo es que sí es cierto hay muchas cosas que pueden pasar por ejemplo yo creo que sí puede ser algo lo matrix pero quién sabe es que hasta que no sepamos más no hay forma de saberlo por ahí podemos decir que la viajera eso de la viajera no lo había pensado pero puede ser cierto a lo mejor ella la registraron cuando llegó ya ven que llegó acá en real amor alguien la registró dentro del como eran muy inteligentes alguien la registró dentro del mundo y por eso es que es parte de ese mundo ahora pero najeida obteniendo todo el conocimiento que tiene no se dio cuenta de eso se supone que ya es la única que tiene acceso hasta cierto punto a toda la información del árbol no pudo ver la fecha de modificación es un poco raro pero bueno ya veremos con qué sale en ching así que chicos hasta la otra venga gracias todo el vídeo